Exatlón México aseguran que Aristeo Cázares regresará al reality deportivo de TV Azteca. A través de redes sociales ya se filtró la información de que Aristeo Cázares, el campeón de la segunda temporada de Exatlón, sí se estaría uniendo a la actual campaña donde está en competencia algunas de las leyendas más importantes del reality. Recordemos que el experto en parkour fue vetado de TV Azteca, por lo tanto su posible ingreso a la competencia podría ser la prueba de que ya no hay problema entre el atleta y la televisora. Su retorno incluso puede dar pie a su próxima intervención en otros proyectos. Aristeo es uno de los hombres rojos más veloces y dominantes que han conquistado las pistas de Exatlón México. Su ejecución en el concurso se destaca por su excelente tiro y habilidad para pasar los circuitos. Hasta el momento es poca la información que se conoce acerca del retorno del ganado rojo a Exatlón, pero de acuerdo con la información que se comparte en redes sociales, Aristeo Cázares volverá a Exatlón como refuerzo. Por lo que si la información que presentan los spoilers resulta verdadera, esta misma temporada en las siguientes semanas se verá el regreso de Aristeo como elemento que llegará a la plantilla escárlata para ocupar el lugar que dejará un eliminado. Ya que hasta el momento no han tenido bajas el equipo rojo, todavía es incierta la fecha de la llegada del atleta que tiempo atrás fue vetado no solo de Exatlón sino también de los espacios de TV Azteca. Recordemos que luego de que cerró su intervención en la edición All Star, el campeón de Exatlón trabajó en Venga la Alegría como integrante del equipo de conducción en el espacio matutino del fin de semana, uno que después de unos meses dejó para iniciar su participación en Telemundo. No hay muchos detalles al respecto, no obstante, las teorías que circulan sobre el caso es que la salida y el cambio de Aristeo molestó a TV Azteca, posteriormente dicha televisora no solo interpuso una demanda en su contra sino también le aplicó un veto que se extendió a otros espacios. Por lo que ahora se dice que esta situación podría llegar a su fin y Aristeo Cázares estaría participando en esta nueva edición del reality deportivo de TV Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!